Oh dios mío, no es un espejismo, han puesto a Lucian en el server Oh, eso creo Hey, que tal, como estáis chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo de PentaGlesp Bienvenidos a un nuevo vídeo con Yus Y este es el primer game que juego con Lucian Si señores, ya ha sido introducido en el servidor después de numerosas y numerosas denuncias Manifestaciones y todo, y delante de quema de contenedores Delante de la sede de Riot, al final lo han decidido poner Y así que, vamos a probarlo Ya me han comentado por aquí que está un poquito más light de cuando lo mostraron en el PPE Cosa que no me extraña nada, porque después de las burradas que se vieron con sus builds Pues lo habían bajado un poquito, eran los esperados Pero bueno, yo como siempre soy un poco... Que es raro también que me pongan con Thresh de compañero, anda que también Si os habéis leído el lore ya me entenderéis por qué Es muy raro tenerlo de compañero Lo que se iba diciendo Que pese a todo yo soy un poco susceptible Yo siempre me espero a las primeras semanas antes de valorar un personaje Porque puede que te parezca una mierda como era Elise Para luego ser un destructor de mundo Y ahí tenemos a Elise Elise era considerada como un personaje malo al principio Porque nadie sabía sacar su potencial Ahora que está como está, todo el mundo dice que es muy bestia y es normal Pues con este personaje yo tengo buenas vibraciones con él Lo único que no me gusta de su ultimate es que no varía Es decir, cuando la tiras en línea recta, da igual como te muevas Que no va a tirar de forma diferente Pero lo demás me parece un buen personaje Con el kit de habilidades Exacto, que ironía Nos enfrentamos a una Leona Leona Kailin Un Vladimir medio Un Trindamer en top Y en su jungla tienen una Sejuani Que habrá empezado en azul Como habréis escuchado Si se habéis dado cuenta En la Gamescom Esto es una línea recta No, es un área En la Gamescom han sacado a relucir un diseño de una skin de Dogmaster Darius Es decir Que van a sacar esa skin en algún que otro momento Y que se especula que pueda ser el Dogmaster Team Que si no lo sabéis hay un vídeo por ahí colgado que lo buscáis Que se llama Dogmaster Squad El cual pues es una build troll Un equipo troll Donde todos los personajes son capaces de pegar saltos Está Kha'Zix Está Tristana Está Jax Está Harvan Y el propio Darius Y quieren sacar un grupo de skins basados en esos dos Me quieres Uh, le voy a saltito También lo he gastado ahora que no veas En un momento no adecuado Como podéis comprobar es una buena habilidad esta para Harasear Ahí tenemos el Exhaust Si sabemos bien como funciona el tema de la Q Podemos Harasear bastante Porque Alcanza bastante rango la verdad Que me machacan vivo No tiene Exhaust amigo Puedes matarlo si quieres Ah pues no El Warwick Los banqueos de Warwick Nivel Pre-6 El pobrecito No puedo hacer gran cosa Pero bueno Que a mi me parece un buen personaje Así como Como está ahora Tiene un kit de habilidades muy interesante la verdad Solo falta pues testear Cómo funciona su Cómo funciona todo el tema Cómo sacarle el máximo daño Lo primero Lo principio Este no me puedo de chiquit Si me llámame el gordete por favor Cómo entender cómo funcionan sus habilidades Cómo maximizar su daño Esas son las primeras cosas que tenemos que aprender de él Yo creo que lo voy a hacer Blade of the Ruinet King Ahí de primeras Pero como habéis podido comprobar Si Si utilizamos bien el tema de la Q Con los minions También le podemos dar a gente que hay detrás Pallón, pallón ¿Qué se ha comprado? Una de este Una bota Y el resto de líneas ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos compañeros? Vamos bien He cogido aspecto secundario Porque del normal Os vais a hartar a verlo Así que un poco secundario No va mal Todo el mundo merece un segundo golpe Gasta un poco de mana Un poquito bastante Creo yo Ese Juanista arriba Uf Buena esa Lo que también gasta mucho Lo que le acabo de decir ahora Gasta un huevo de mana Yo aquí spameando habilidades como un loco O sea A ver que hacer un poco más de De ahorro Y bueno Como animación de ataque No está mal La animación que tiene No deberíamos estar Adivinando así Cuán loco Porque tiene barrier No worth it Pero bueno Ha estado divertido Quizás la Q No es que se haya sido su No haya sido la mejor idea La de subirme la Q Pero al ser primer game Pues mira Todo vale En este primer game Yo voy a Bukake Vámonos de aquí Uh Saca un sillón Y esos prebajes tío Ah Que le está dando a la bebida Le pega Le pega El nivel 4 está muy roto ¿Eh? Gente También lo presente Y bueno Lo voy ganando en farm Recordáis Esto hace daño mágico Y si lo petamos Pues nos da más velocidad De movimiento Esto nos reduce Cualquier slow Que tengamos Nos quita todos Los slows Y se reactiva Si matamos a alguien Con la ulti Y esto pues hace daño En un cono ¿Está le dan aquí? Si Han gastado todo Como siempre Que el dúo de Kaylin y Leona Es muy poderoso Porque La Kaylin tiene un rango Que no veas Yo sé que tenéis lo presente Tiene más rango Es el que Prácticamente De los más rangos Es el que tiene Más rango Menos Tristana Level 6 O sea Tristana Level 6 Tristana Con el Con level Así que Es normal que abusen De mi un poquito Ahora ¿Veis lo que os iba diciendo? Es una pena eso Porque Mátalo Mátala Va a subir al 6 Y me ha tirado la ulti En la cara Me piro Es una pena Porque he tirado la ulti En una dirección En la cual No he podido No he podido Rectificarla No me salía la palabra Y al no poder rectificarla No he podido matarla Pero bueno He conseguido el flash Hostia Esto de hablar Y jugar a la vez Tío Que peligroso es Con un personaje Que no sabes usar Estoy volviendo loco Hay farmeos Que me llevamos ¿Sabes? Totalmente LCS Vamos Timito Hostia Que el timito Va a 3-0 ¿Qué está pasando? Míralo Ya sabéis Que la ultimate De este hombre Que escala Escala con Ataque speed Así que aprovechar Vuestro Vamos a stackear eso Por eso voy a stackear Ataque speed Para hacer más daño Estéticamente Es muy guapo Eso no ha hecho Literalmente Nada de daño ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah mira Eso revela enemigos También Oh me llevo uno Por favor El buen gang Si un dragoncico Estaría bien Tengo que tirar ahí De Lo tengo que tirar Todo básicamente No me ha iniciado Esto Esto le afecta ¿Esto le afecta También al dragón? Si Para refrescar O más La memoria Recordad que Cada habilidad Hace que hagamos Dos ataques Doble Es decir Es decir Que por cada habilidad Que lancemos Nuestro ataque básico Siguiente Será doble Vamos a volver Vamos a volver Que conforme Conforme vaya jugando Más partidas Se le puede sacar Bastante provecho El único pro La única contra Que le veo Es la ultimate Que Bueno Ya os he dicho El porqué Es lo único Que no me gusta Pero Algo malo Tendría que tener O sea No se puede Tener todo bien Pero como veis O sea Una vez Jugamos con los rangos De la Q Vamos a hacer Grandes cosas Yo creo que me voy a subir Creo que me voy a subir esto Wait I like it Woosh Muévete Muévete Yus Muévete No te quedes quieto La madre que te parió Que la ultimate No se mueve sola Oh Oh Pero Pasando a escoba Hostia Mala suerte Con las skills Que estamos teniendo Madre mía Muévete Que la ultimate No se mueve sola Cabeza de melón Me he quedado quieto Haciendo ahí Clicando encima Del personaje Pégale al Vladimir Que no le pegas Y no te mueves No pude fallar Más cosas Y también Activas Estamos frescos Estamos bien Estamos bien Me veo fino Suerte Timo Nos va a llevar A la victoria Si no le di bien Madre mía Que aquí quiebro Que le está liando Al Al Tryndamere Míralo Que al final Se lo ha cargado ¿Eh? Worth it Quédate un poquito Todavía No es el que te comes Ahora todo el bus De la leona Otra vez No tengo 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 barria Ahora Y tan fácil Como así Ya me he echado De línea ¿Eh? Sí, es lo mismo Que yo Exactamente Lo mismo Y otra vez Este V de ventas No es que me parezca Un personaje malo De hecho Quizá La idea Que tenían De sacarlos Sin CC Es lo más adecuado Hoy en día Irónicamente Obviamente Donde Prácticamente Todos los personajes Tienen CC Sacar uno sin CC Es un poco extraño Pero bueno Está bien también Que prueben cosas nuevas Cosas nuevas Que hacía tiempo Ya que no se acaban Solo hay que Iniciar un proceso De aprendizaje Los gastos De mana Que tiene Para mí Son tanto elevados Madre mía Hay acción En las líneas En todas las líneas Menos en la nuestra Que solo vemos Como Leona Me come Leona Me tira Todos los CC Me destruye No sé por qué Este personaje Me recuerda Unánime Oye no le he dado Tío Ya posible Bien Warwick Bien Eso se ha sido Con el Red Dice que Exacto Ha sido el Red No hago nada de daño Tío No hago nada de daño Necesito algún item más Uh que baja el Trinda Vámonos Vámonos Que sin mana Yo no hago nada No hago nada de daño Últimamente con la Ulti de Con la La lista de Kylie Me llevo tan bien Ah que no hay Torre Me llevo tan bien Me llevo tan bien con la Ulti de Kylie Últimamente Vale Pues Pues Venga Venga why not Timo por favor Deja de abusar Cuanto vaya 8-1 ¿Sabes? Y si Me da igual Como quede esta partida Vamos ganando Pero que me da igual Mi resultado personal Total La idea es mostraros El personaje Y para que veáis Que no siempre Se te puede dar bien Un personaje De primeras Lo que estoy viendo De primeras Es que me falta Un daño Que no vea Brutal Un triple kill Ahí de Kylie O a 4-3 Ahora Quizás La blade de Runex No haya sido Buena idea O si Es que escala Con su Ulti Entonces hace mucho Más daño Madre mía Si Fréntate al Timo A ver que pasa Pienso entrar Que me meta En la No llego La madre Que me trajo No Vamos Timo Lo que le hace Tío Se activa la Ulti Vale Sabemos que por aquí No se puede saltar Con la E Comprobado Qu начала Pienso Loop Ey 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 Y ahí Vladimir Ha intentado ahí hacer el El truco de Flash y meterse En el arbusto, pero ahora se lo vi bastante mal Vamos de aquí Ya Hombre Busco más Busco más kills Vamos a la conductoría Ya llevo 6 V de ventas Vaya rusheada del amigo Teemo, macho Aún no se ha muerto, ¿no? Se ha muerto dos veces y llega Una 11-1 Esta parte ya está bastante decidida Y bueno La verdad es que Subirse la E No sé yo si ha sido Una buena idea También Hombre, teniendo en cuenta Me enfrentaba a Leona Pues Creo que sí Había sido buena idea Bueno, subirla ahora La W Así Porque sí Me parece Me parece un buen personaje Yo creo que puede resultar entretenido Solo hay que polir aspectos Jugar mejor Y cosas de esas Cosas varias Y probar con objetos de daño No No con la Blade of the Runet King Como que escala bien con su ultimate No sé yo si Le puede sacar beneficio del todo Coge el red Voy a ello Activa el farol Y su ultimate Está bien Lo que no me gusta Lo del movimiento Que solo Que solo tenga una posición No me gusta nada Go, go Laserbeam Laserbeam Aquí modafakas ¿Dónde estáis? ¿Se hubiera activado esto? ¿Por qué no lo he activado? Porque creo que no le he dado ¿Y esto? No, aquí no puedo lanzar mi Q Sería muy bestia, sí Vámonos Vámonos De flash Es un poco Failure eso Baited Baited y unos martes GG, well played Bueno, ha sido un game Un tanto irregular Por mi parte Pero yo creo Y bueno Yo creo que os puede gustar Con el timito Repartiendo caña Lucian en sí Ya os he dicho Los pros y los contras Este personaje Como duelista Yo creo que puede ser Muy bueno Y en situaciones De batalla Por ejemplo En la jungla Donde solo hay Una posible posición Donde correr Pues se le puede sacar Mucho potencial Pero oye Como veis Esta es mi primera partida Y realmente No he sacado nada De provecho Pero aún así Me parece un buen personaje Puede ser divertido Y seguramente Lo veremos mucho más De lo esperado Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima